Southgate les dará la primera Euro a los ingleses, la Minyama les dará la cuarta Eurocopa a los españoles, Harry Kane por fin ganará un título, el obrero del gol será otra vez campeón de Europa, mañana es la final de la Euro entre Inglaterra y España y hoy vamos a hablar de toda la previa de esta final de Eurocopa, vamos a verlo. La máquina perfecta de Luis de la Fuente contra el fútbol atole de Gareth Southgate, primero hay que ver qué son estos dos equipos, empezando por el Southgate Ball que consiste en simplemente jugar culero. Es un entrenador que no se esfuerza por aprovechar la gran plantilla que tiene, sino todo lo contrario, parece que a propósito hace cosas que perjudican a sus jugadores y aún así está en una final. Este equipo por sí mismo será de excepción de muchísimos torneos y jugaría mal en prácticamente todos, pero es que aún así está en una final y es el primer entrenador inglés de la historia que logra llegar a dos finales de Euro consecutivas. 13 partidos de Eurocopa sin perder y llegando a este torneo quizás con la mejor plantilla que hay en esta Eurocopa y solo por detrás del favoritismo de una selección como Francia quizás. Y eso que dejó fuera nombres fuertes como Jadon Sancho, Marcus Rashford, Grealish, pero que estaban en un mal momento. Es un proceso largo que ha tenido muy buenos resultados, no muy buen proceso, pero son finalistas de la pasada Eurocopa y en mundiales también han tenido muy buenas marcas. Del otro lado está España que con Luis de la Fuente tuvo que acabar un proceso muy raro, un proceso muy polémico con Luis Enrique, que llegó Luis de la Fuente un hombre de la casa que ha estado toda la vida en la federación en categorías inferiores. Esa es la única experiencia que tenían, era hasta cierto nivel de meme en España que Luis de la Fuente estuviera entrenando su selección, había muchas dudas, llevó a gente muy polémica en la convocatoria, gente como Cucurella que nunca jamás había ido a la selección con Luis de la Fuente y ahora va y es de los mejores que ahora hablaremos cómo está jugando este equipo. Y antes de ese torneo España no era una top 5, top 4, quizás ahí se colaba en alguna lista de alguien. Pero estaba por detrás de Francia, de Inglaterra, de Alemania y de Portugal mínimo. Y con la sensación antes del torneo de que ya no estaban en el 2010, y es que ya no estaban en su generación dorada, que tenían que bajar expectativas, que había cierta ilusión en el futuro, pero que ya en el presente están a punto de jugar una final de Eurocopa. Hay que hablar también de que han ganado cada selección en su historia, pero antes te recuerdo que te suscribas para no perderte en ninguno de los videos que haremos, tanto de este final de Eurocopa y de Copa América, reaccionando a las predicciones de los mismos torneos y después se vienen un montón de fichajes y inicia la próxima temporada, la 24-25. Así que suscríbete de una vez, hazlo ya. Pasando a lo de las elecciones, eh, tú no te has suscrito. Tú, eso, tú, ahí, perfecto. Todo listo, suscríbete o Southgate llega a tu club. Yendo ya a lo que han hecho cada selección, pues Inglaterra empezamos con que inventaron este deporte y es la primera selección en la historia en jugar un amistoso internacional por ahí de 1872 contra Escocia. En cuestión de títulos mayores solo tienen uno en la Copa del Mundo de 1966, ganada con un gol algo polémico. Suman dos cuartos lugares en la Copa del Mundo en 1990 y en el 2018 ya con Southgate. En Eurocopa han llegado a dos finales, esta que estamos haciendo la previa, y la pasada que perdieron en penales contra Italia. Ambas, sí, con Southgate. Y en la nueva Nations League, lo mejor que tienen es un tercer lugar en la 18-19 también con Southgate. Mucha crítica al inventor del fútbol atole, pero todos los logros de Inglaterra tienen su firmita. Del otro lado está España que sí ha ganado muchísimo más, sobre todo esa época dorada del 2008 al 2012 con un Mundial y dos Eurocopas consecutivas. Ganándolas en 2008, en 2012 y esa Copa del Mundo de Sudáfrica en el 2010. Sumando recientemente una Nations League con Luis Enrique en el 2023, la primera Eurocopa que ganaron en el 64, un subcampeonato del mismo torneo en el 84 y un tercer puesto en 2020, la pasada de Eurocopa cuando perdieron en penales contra Italia. Dos selecciones que han ganado cosas, campeonas del mundo y que mañana se vuelven a enfrentar. Y hay que hablar de cómo llega cada selección, porque aquí la historia no puede ser más diferente. España llega siendo para mí la selección que mejor ha jugado en este torneo, porque sobre todo la clave para mí es que es capaz de jugar a cualquier cosa y de buena forma. Ha ganado los seis partidos, los tres de fase de grupos, el de octavos, el de cuartos y el de semifinales. Ningún equipo en la historia de la Eurocopa ha logrado ganar seis partidos y le queda el séptimo que es mañana. Cayendo en un grupo con Croacia, Italia y Albania, quedando líder sacando nueve puntos, goleando a Croacia en la primera jornada, dándole una paliza a Italia en la segunda y en un partido que ya no tenía mucha importancia, que se jugaron con suplentes derrotando a Albania 1-0. Y ya se veía el once que quería armar de la fuente, que era bastante claro. Una y Simón en portería, Nacho Fernández, Lenormand con la variante de la porca, volveremos en la pareja de centrales, lateral derecho Dani Carvajal, lateral izquierdo Cucurella, que normalmente no iba a ir en la convocatoria porque los iniciales eran Grimaldo y Gaia. Se lesiona el del Valencia y entra el del Chelsea. Marc Cucurella, que ya les adelanto que es de lo mejor que ha pasado en esta Eurocopa. El centro del campo estaba bastante claro hasta que cayó lesionado uno. Era Rodri, Fabián, Pedri, Pedri, Kai y entró Dani Olmo, también Eurocopa perfecta. Y arriba siempre lo tuvo claro Luis de la Fuente. Morata acompañado de los nenes, la minja mal por derecha y por izquierda Nico Williams. En el primer partido contra Croacia, las únicas variantes que tuvo en este equipo fue un central y después cuando cayó Pedri, jugar Dani Olmo. El primer partido contra Croacia lo juega Nacho y Lenormand, lo juega Pedri. Y en este partido creo que lo mejor que se puede decir de España es que fue efectiva, que con pocas ocasiones se consiguió poner 3-0 y de ahí no lo movieron. Un partidazo de Fabián con una asistencia a Morata en el primer gol y un golazo que fue el segundo en la frontal. Y después un centro increíble de la minja mal para que Carvajal cabece para el 3-0 definitivo. En el segundo partido contra Italia es un apedreamiento de rancho monumental de los partidos más disparejos que he visto en esta Eurocopa. Y en mucho tiempo cuando dices que es un equipo tan superior que lo mejor que le puede pasar al otro es que el partido se acabe y si no es por Donnarumma, uno de los mejores porteros del torneo por cierto, este partido acaba en masacre. Irónicamente el gol acabó siendo en propia, autogol demostrando una vez que ya está para que el Chelsea pague 200 millones. En este caso Calafiori metería un rodillazo en la portería de Donnarumma. En el tercer partido contra el Bani lo resuelve fácil, no juega Rodri, juega José Lu, juega Ferran, juega Miquel Merino, Subimendi, Vivian, Jesús Navas, Grimaldo, mete puro suplentes, lo resuelve con un gol tempranero de Ferran y se acabó. 9 puntos de 9 posibles. Llegamos a la fase eliminatoria, España cae en la parte más difícil del cuadro pero se enfrenta primero con una Georgia que lo puso en bastantes problemas porque España empezó teniendo mucha la pelota pero en la primera ocasión de los georgianos gol en contra, otra vez autogol apareciendo pero ahora por culpa de Lenormand. Se vio esa España no tan buena que se veía mucho con Luis Enrique, esa España que tenía la pelota, que jugaba a una manera y que no había plan B que era un ritmo lento, un ritmo con muchos pases, que agudurutinaba mucho balón pero que no producía nada con este. Estaba en un momento muy difícil y aquí apareció quizás el mejor jugador en lo que va del torneo que es Rodri Hernández. Mete un golazo, consigue que España se pueda ir si no me equivoco empatando en el marcador 1 a 1 al descanso y después ahí es muy superior en la segunda parte. Partidos no tan buenos de Nico Williams ni de la Minyamal pero que producen otras cosas en el equipo. Pedri está bien pero tampoco nada de lo normal y se vuelve a ver un Cucurella que es sobre todo un stopper, un ganador de duelos natos que permite a Nico Williams inventar lo que se dé la gana porque si pierde la pelota Cucurella siempre la va a recuperar y se empieza a formar lo que es para mí el mejor centro del campo de la Eurocopa. Fabián, Rodri y antes Pedri y después Dani Olmo. Recalcando mucho la idea de Fabián que tiene una Eurocopa impresionante es de las revelaciones máximas de este torneo. Consiguen golear 4-1 a Georgia y avanzan y les toca Alemania, el anfitrión, donde hacen un buen partido pero creo que es bastante parejo por lo bajo, creo que ninguno de los equipos quiso arriesgar demasiado. Aquí hay una baja importante porque Kroos le entra bastante feo a Pedri, lo deja lesionado y apenas a los minutos, creo que 6 o 7 Dani Olmo tiene que entrar y Dani Olmo hace un partidazo, de hecho es el que marca el gol. Un buen pase de la Ming Yamal que se dedicó a dar asistencias, creo que llevaba 3 hasta el último partido de España, en este caso Dani Olmo entró solo, hay error de la defensa alemana pero resuelve un buen gol hasta que empata el Niño de Oro porque aquí creo que viene algo de lo peor de este España en la Eurocopa que son los cambios de De La Fuente. Así como digo que Luis De La Fuente me ha callado la boca de una manera impresionante porque yo no tenía nada de fe y está siendo el mejor entrenador de esta Eurocopa, pase lo que pase mañana, en este partido contra Alemania los cambios fueron espantosos porque al minuto 60 o minuto 70 por ahí saca a Nico Williams y a la Ming Yamal para dejar en punta a Miquel Oyarzabal y en banda a Ferran Torres. Las cabras de esta industria básicamente. Se queda sin salida, España empieza a ser peloteado por Alemania que había entrado tanto Andrik como Florian Birch, el Niño de Oro que es el que empata al final para llevar esto a los tiempos extra donde hay una mal nota de Cucurella bastante polémica. Él aceptó que es mano, Anthony Taylor no sé por qué, marcó que no era mano porque tenía el brazo pegado, cosa que es mentira pero aunque hubiera dado ese penalti se hubiera anulado porque antes hay un fuera de juego de Nikas Fulcru. Íbamos a llegar a los penales pero el 119 Dani Almometo un muy buen centro donde Rudiger se equivoca por primera vez en el partido porque el del Madrid estaba sacando todo, Miquel Merino hace un cabezazo algo raro pero efectivo, 2 a 1 y se acabó el partido. Y ya fue un desgaste eliminar a Alemania porque perdiste a Carvajal por el camino que básicamente se descontó a Musiala pero era una baja completamente necesaria, llega a Francia y tienes que jugar en banda derecha contra Mbappé con Jesús Navas que literalmente podría ser el papá de la Minyamal por ejemplo. En las primeras dos jugadas Mbappé se lo come, produce ese gol de cabeza de Colombo Ani para el 1 a 0, la sensación era muy mala, yo pensé que Francia iba a acabar fácilmente con España porque estaba teniendo jugadas de bastante peligro hasta que llega el nene la Minyamal y se inventa otro partido. El gol que mete para cambiar literalmente todo, para cambiar dinámicas, para meterle miedo a Francia, para meterle motivación a España es lo que prácticamente le hizo ganar esa semifinal a los españoles. El gol es de mejor medicina y España con ese golazo de un zurdazo impresionante que la puso en un lugar imposible para Mac Mignone y para cualquier portero, eso cambió el partido. Y después Dani Olmo lo sentenció con una jugada que Chouamendi tiene que dar gracias de que no se está hablando tanto. El de Leipzig partió en Madrid demasiado fácil, lo humilló, metió un golazo, pero no se habló mucho de esa jugada por el golazo temprano de la Minyamal. En ese partido España propuso más, aprovechó que De Chams no va a cambiar el plan aunque vaya ganando o perdiendo y eso creo que le benefició a los de De La Fuente que se vio sobre todo un Morata muy sacrificado y Morata creo que en este equipo es un mal necesario. Un mal para el espectador promedio, creo que muy poca gente dice voy a ver España por Morata, pero creo que este equipo sea tan divertido con Nico Willems y la Minyamal sería imposible sin tener a un tipo que literalmente se parte cada partido. Morata ha hecho un sacrificio brutal en este equipo, creo que es la parte que menos brilla junto con los centrales, pero es que los laterales son muy buenos a la vista, el centro del gamo también, Nico Willems, la Minyamal, Morata podría ser de lo menos bonito, pero insisto, es un mal necesario. Y así están en la final, para resumir un poco cómo juega España yo diría que es un equipo capaz de jugar a lo que sea con muchas variantes y todo haciéndolo bien porque se ha defendido sin pelota, con espacios y sin espacios y lo hace bien. Ha atacado en transiciones, en estático y también lo hace bien. Eso es un muy buen equipo. La única desventaja quizás los cambios y que su portero Unai Simón siempre tiene una cagada con el balón en los pies. Los centrales me parecen buenos, pero ninguno extraordinario. Los laterales, sobre todo a nivel defensivo, es espectacular. El centro del campo es muy móvil, muy dinámico, creo que sobre todo Fabián y Rodri tienen una llegada de área impresionante. Dani Olmo está haciendo una Eurocopa de locos, creo que no va a ser que se extrañe a Pedri en la final. Y los nenes, pues ahí tienen que inventar. Pueden tener partidos mejores o peores, pero si lo siguen intentando, van a hacer que España gane un montón de partidos. Y después de todo este sermón de un equipo tan bueno, nos vamos a la Inglaterra de Gareth Southgate. ¿Cómo es que llegaron aquí? Estos cayeron en un grupo con Eslovenia, Dinamarca y Serbia, un grupo que parecía parejo hasta que los vimos jugar donde fueron un asco. Inglaterra pasó ganando un partido y empatando dos y solo ganó el primero que fue contra Serbia, un 1-0 aburridísimo. Un cabezazo de Bellingham llegando al área desde atrás bastante bien y ya. Pero la idea de Southgate se veía bastante clara. Pickford en portería, pareja de centrales para Stones y Margeji, lateral derecho Kyle Walker, lateral izquierdo aquí era en Trippier, centro del campo un doble pivote de Declan Rice y 30 Alexander-Arnold, que fue el único que cambió durante la Eurocopa. En esquema cambió bastante y ahora hablaremos porque pasó un sistema de tres centrales. Pero de nombres, el único ser humano que Southgate cambió fue el acompañante de Rice. Por delante los cuatro fantásticos, Bellingham de media punta, en derecha Buka Yosaka, en izquierda Phil Foden, en punta Hurricane. Pero literalmente poniendo a cada uno a hacer cosas que no saben hacer y que no les benefician. Esto en el primer partido puro puede ser un accidente, pero en el segundo contra Dinamarca todo se vio muy marcado. Empiezan ganando, una muy buena jugada de Walker por derecho para que Kane marque el 1-0. Empata Hulman con un golazo desde fuera del área y aquí se empieza a ver que Inglaterra literalmente sola se estaba metiendo el pie. Bellingham estaba perdido, físicamente no está bien y viene de estar flojo desde hace bastantes meses. Ya la última parte que en la temporada con el Madrid no fue muy buena a nivel físico. A Foden lo puso en banda, solo se dedicó a defender, cosa que no tiene sentido para alguien del talento de Phil Foden. Harry Kane, un tipo que quizás es el mejor 9 cuando es de juego y cuando de generar jugada se trata. Lo pones a fijar centrales. Bucayo saca en derecha, no se encontraba, pero era el que más lo intentaba. El lateral izquierdo con Trippier es un tipo que ahí no se siente cómodo y se notaba y en defensa tienes un desmadre. Un portero como Pickford de Leverton que está acostumbrado a tengo el balón y patada para arriba y que Dios nos bendiga. Y centrales, tanto del City como el Crystal Palace que sobre todo el del City Stone se está acostumbrado a sacar la pelota junto con Walker. Empatas ese partido como Dios te va a entender, te vas a la tercera jornada y de los partidos más aburridos que he visto en el último año, Inglaterra-Eslovenia 0-0. Y aquí es cuando mete el primer cambio, saca 30 a Alexandra, lo que estaba haciendo espantoso, también Rice no da una en esta Eurocopa y mete a Conor Gallagher, la cabra. El partido vuelve a ser malísimo, Inglaterra tiene más pelota, un contexto mejor para que ciertos jugadores creen un poco más, pero no generaron absolutamente nada, incluso tuvieron el más del 70% de posición, pero creo que solo fueron como cuatro intentos a puerta. Por suerte para ellos, el otro partido entre Dinamarca y Serbia también fue un dolor de ojos, también quedó 0-0 y pasan como líderes en la parte fácil del cuadro. ¿Por qué en octavos encontraron a Eslovaquia? Empezaron perdiendo y tuvieron que remontar aplicando la épica. Southgate vuelve a hacer un cambio en el doble pivote, saca a Conor Gallagher y ahora pone a Kobi Maino, el centrocampista del United, de solo 19 años. Es una basura del partido y en la primera que tiene Eslovaquia, un balón largo donde los centrales, tanto Geji como Stone, se equivocan, no se entienden, encajan un gol bastante tonto y de ahí tienen que remontar. Les cuesta un montón, todo el partido están intentando, intentando y Southgate no colabora porque el primer cambio lo mete al 66 y es cuando entra Col Palmer. Un Palmer que tuvo poca participación y aquí insisto, los minutos que ha jugado Palmer son buenos y ya, no ha cambiado partidos, no ha sido un jugadorazo cuando sale desde el banquillo, tendría que jugar más, estoy de acuerdo, pero tampoco ningún partido solo se ha ganado gracias a Palmer. Nada en contra de la Palmerita, que no se me malentienda. Otro que también debería haber jugado más y lo metieron al 84 para jugar de lateral izquierdo y defender fue Eberechi S, el del Crystal Palace que se supone que es media punta. Pero esto es el fútbol Atole, espeso pero efectivo porque al minuto 90 más 5 de agregado, un saque de banda que ejecuta a Kai Walker, peina Mark Geji y Belly Goal hacia una chilena perfecta para mandar esto a la largue, donde Ivan Toni, Mr. Ambos anotan, mete un muy buen centro para que Harry Kane también de cabeza meta el 2 a 1 definitivo. Así es como los de Gareth Southgate ya estaban en unos cuartos de final contra Suiza. Y en este partido Southgate dijo mira, tengo a Mark Geji sancionado, tengo que cambiar cosas, chingue su madre, momento guardiola, línea de 3 centrales, vamos a reinventar este deporte. Y sabes que es lo peor, que le sale bien, Pickford se mantiene en portería, pero arma una línea de 3, es Rickonza, el de Crystal Palace, Stones, Walker, Saka de carrilero derecho, Trippier de carrilero izquierdo, en el centro del campo, Rice Maino, y arriba se mantiene todo, solo que Phil Foden ya no está alquilado en banda izquierda sino que pasa a ser un media punta diestro. Acompañado de Bellingham, los dos por detrás de Harry Kane. El equipo mejora tampoco tanto, pero sí se ve una evolución sobre todo en base a 3 nombres, Bukayo Saka, Kobe Maino y Phil Foden. En este partido contra Suiza, lo mejor que le puedes decir a Southgate es que neutralizó bien a los suizos que no tiraron hasta el minuto 75, eso sí, el primer tiro a puerta es el Golden Bolo. Creo que se equivoca John Stones y aquí justo después de encajar el gol Gareth Southgate mete 3 cambios. Luke Shaw, que sería el lateral izquierdo puede jugar minutos durante los partidos, no una titularidad entera. Mete a Berechi S de nuevo a defender y mete a Cole Palmer. Suiza quiere sostener el marcador y Bukayo Saka se inventa una jugada donde no había nada, era el que más lo intentó durante todo ese partido. Recibe en banda derecha, se va para adentro, mete un disparo impresionante desde lejos donde Sommer no llega, 1 a 1 y nos vamos a tiempos extra y hasta los penales. Donde he de decir que esta selección me da bastante confianza tanto por tiradores como por porteros. Pickford yo no lo soporto, me parece un Dimo Martínez pero sin gracia. Pero el tipo es esa clase de portero, esa clase de portero que juega con tu mente y que le sale bien y que además es muy estudiado. Se hizo viral esa imagen de que en su botella tenía todas las posiciones que tenía que tomar en cada penalti, eso lo hacen todos los porteros pero eso solo se hace viral cuando a un portero le sale bien. Y en los penales las ejecuciones de todos fueron perfectas con Palmer, Bellingham, Saka, Ivan Toni y 30 Alexander algo lo cobraron muy bien y el que falló de Suiza fue Kanji el primero. Con eso fue suficiente y estás en semifinales contra Países Bajos. Te enfrentas a la Garpomanía, volvió Margeji por lo que el esquema se mantiene, solo sacas a Esri Konsa y pones al del Crystal Palace a Geji que para mí es de lo mejorcito que ha tenido Inglaterra en esta Eurocopa y aquí creo que Inglaterra tiene los mejores minutos en todo el torneo. El primer tiempo contra Países Bajos a.k.a. Holanda creo que es buenísimo sobre todo Phil Foden. Tanto él como Saka son lo mejorcito del equipo, Bellingham estaba completamente perdido, consiguen empatar el partido porque lo empiezan perdiendo por un error de Pickford que sí, golazo de Xavi Simons lo que tú quieras, Pickford no sé qué intenta hacer. Lo empatan con un penal algo dudoso de Denfeld-Domfries a Kane pero lo consiguen uno a uno y en la segunda parte vuelven al fútbol a toque. Siento que Southgate en ese descanso les dijo wow, estamos jugando demasiado bien, nosotros no somos eso, cálmense. Entregaron la pelota, los empezaron a pelotar, tampoco generaron tantas ocasiones los de Koeman y compañía pero al final lo consiguen ganar. ¿Y cómo lo hacen? De nuevo, gracias al fútbol a toque de Gareth Southgate que interviene dos veces en el partido. Al descanso mete a Luke Shaw y saca a Kieran Trippier y al minuto 81 empatando van uno a uno y mete a Cole Palmer, a Oli Watkins pero saca a Phil Foden y a Harry Kane. Deja a Jude Bellingham estando tieso y saca a Foden cuando estaba jugando bien y ¿sabes qué pasa? Palmer que entró, asiste, Watkins que entró, marca. Masterclass del fútbol a toque y así es como Inglaterra está en la final de mañana contra España. ¿Qué cómo se puede resumir este equipo? Pues yo te diría que es un equipo que entrega la pelota que no tiene problema con no tener la posición que tiene un portero que es muy buen parador pero con los pies no es la gran cosa, los centrales son todo lo contrario. El centro del campo creo que se salvó con la entrada de Kobe Maino le da una llegada y una presencia que no le puede dar a Declan Rice que no está jugando bien ni tampoco Gallagher ni Trent Alexander al que jugaron en esa posición durante el torneo. Phil Foden recargado a la derecha junto con Bucayo saca tirando diagonales le están dando la vida a este equipo. Bellingham está tieso pero con esperanza de que reviva en esta final y Kane creo que está bien. Por momentos puntuales por talento individual que tienen la mejor plantilla de lo que queda de torneo y la segunda mejor antes de que empezara el mismo pueden ser capaces de hacer cualquier cosa en momentos muy puntuales y en penales me dan más confianza que España creo que es lo que tengo que decir bueno de este equipo. Vamos a la parte final diciendo los 11 que creo que van a salir en esta final los duelos que van a ver en cada partido en cuestión individual y la predicción. Los 11 creo que están bastante cantados quienes van a ser por parte de Inglaterra Epic Ford en portería línea de tres centrales de derecha a izquierda Welker, Stones, Margeji Carrilero, Zurdo, Trippier Carrilero, Diestro, Bucayosaka Doble pivote Kobe, Maino de Clan Rice Doble, media punta Phil Foden por derecha Bellingham por izquierda y en punta Harry Kane Por parte de España 4-2-3-1 Unai Simón bajo los palos Laporte y Nacho Fernández de pareja de centrales Cucureyá lateral izquierdo Carvajá lateral derecho que vuelve de la sanción Doble pivote Fabián Ruiz Rodri Media punta Daniel Olmo por la baja de Pedri Nico Williams por izquierda Lamine Jamal por derecha Los duelos hay varios que tengo ganas pero sobre todo uno Nico Williams contra Kai Welker De los mejores extremos del mundo contra quizás el mejor defensor en el uno para uno del mundo Quizás aquí veamos un Cucureyá más ofensivo porque tenga que ayudar a Nico Williams pero es que Cucureyá va a tener su duelo individual contra Bukayo Saka Lo mejor que tiene el equipo de Inglaterra contra una de las partes fuertes que tiene España es el lateral izquierdo con el del Chelsea El de los delanteros estará interesante porque Kane se tendrá que enfrentar a Nacho Fernández que ya lo hizo en la temporada y a Emerick Laporte que me parece el eslabón débil aunque en el área es bastante poderoso a pesar de haberla cagado en el gol de Colomani y del otro lado tengo curiosidad contra quién va a ir Morata va a ir a molestar Stones va a ir con Welker para ayudar a Nico Williams va a ir con Margeji para apoyar a la Minyamal a ver qué hace la Morata y el centro del campo me interesa mucho qué se va a imponer el Dani Olmo Fabián Rees y Rodri o Kobe Maino Rice Bellingham Foden mi respuesta rápida sería el de España me parece que está jugando mucho mejor porque de Inglaterra solo te salvo a Kobe Maino y momentos de Foden con la carta de Belly Gold que puede aparecer en cualquier momento aunque esté jugando mal ojito con el momento de autismo que pueda tener Unai Simón yo solo aviso Charlie avisa estáis avisados para terminar con esta previa vamos con la predicción creo que va a ser balón para España Inglaterra completamente concediendo la pelota creo que va a intentar jugar a lo suyo intentar combinar ciertas jugadas intentar atacar sobre todo con espacios con un Kane que pueda ser de pivote pero creo que España está mucho mejor trabajado y mucho más capacitado para hacerle daño a todos los defectos que tiene Inglaterra por lo tanto creo que va a ganar España en los 90 minutos creo que va a ganar 2 a 1 y yo veo un gol de Morata creo que empata Phil Foden y el 2 a 1 definitivo al minuto 76 lo marca Dani Olmo deja tu predicción en los comentarios así de específica la necesito y recuerda que te puedes suscribir al canal dándole al botón de aquí para que actives la campanita y no te pierdas ninguno de los videos que subimos al canal como estos que están apareciendo aquí el último que se sube al canal y algún aleatorio que estoy seguro que te va a gustar nos vemos en directo tanto mañana como toda la semana en el morado el link está en la descripción que viva la Eurocopa que viva Southgate que viva De La Fuente con Kureyad Amin Yamal y Nico Williams y nos vemos en el próximo video